Dice, el siguiente gráfico representa la distribución de la variable, el número de suspensos en la primera evaluación de los 30 alumnos de un grupo. Hay de la media, la mediana, la moda y la deficiencia típica. Entonces, aquí viene este gráfico, que es de 0 a 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y está repartido en 4 intervalos, 5, 6, 7 y 8. Del 5 llega al 9, el 6 llega al 12. Del 7 llega al 6. Y del 8 llega al 3. Entonces yo de aquí me saco la tabla. ¿Vale? La tabla sería. X sería el número de suspensos. Número de suspensos. 5, 6, 7 y 8. Y FI es el número de alumnos que han tenido 5 suspensos. Entonces sí, hay 9 que han tenido 5 suspensos. Hay 12 que han tenido 6 suspensos. Hay 6 que han tenido 7 suspensos. Y hay 3 que han tenido 8 suspensos. Son 30. Y yo tengo que sacar media, mediana, moda y deficiencia típica. Voy a hacer la media. Este es el completito. Para hacer la media hago XY por FI. Que son todas las asignaturas suspendidas en total. 5 por 9, 45. 6 por 12, 72. 7 por 6, 42. Y 8 por 3, 24. 13 me llevo 1. 163. ¿Vale? Entonces la media sería. La suma de las XY, FI. Partido la suma de las FI. Que sería. 183. Partido 30 alumnos que hay. 6,1. Luego. XY cuadrado por FI. Pasé la varianza. Que era. Esta por esta. 5 por 45, 225. 6 por 72, 432. 7 por 42, 294. Y 8 por 24, 192. Y esto es. 1143. Entonces la varianza. Hemos dicho que era. La suma de esa columna. Partido la suma de las FI. Menos la media al cuadrado. Y esto sería. 1143. Entre 30. Menos la media. Que es 6,1 al cuadrado. Y esto da. 1143. Entre 30. Menos 6,1 al cuadrado. 0,69. Y la división típica. Es la raíz cuadrada de la varianza. Que es la raíz de 0,69. Que es. 0,94. ¿Vale? O sea que eso te da. Que al alumno le quedan. 6. Un poquito más de 6. Una unidad. 7, 5. Entre 5 y 7. Fíjate que están la mayoría. De los que quedan. Yo sé nada más que hay 3. Pero entre 5 y 7. Están la mayoría. Ahora. La moda. Está de moda. Que en esta clase queden. El que tiene más es 6. 6 asignaturas. ¿Vale? Tienes que mirar. De esta columna. El que es mayor. Es 6. Entonces la moda es. 6. Y ahora. ¿Cómo calculo la mediana? Hay dos maneras. Está la manera. QT. Zarsisera. Que expone. Todos los números. Hay 9 que le han quedado 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué? ¿Cuál es la otra? Entonces tengo que calcular. La frecuencia relativa. Me vale. 9 entre 30. 0,3. Pero tengo que calcular. La frecuencia relativa. Acumulada. Entonces tengo que calcular la frecuencia relativa. 12 entre 30. 0,4. 6 entre 30. 0,2. 3 entre 30. 0,1. Esto me da 1. Y ahora hago la frecuencia relativa acumulada. 0,3. 0,7. 0,9. 1. Y miro el primero que se pasa de 0,5. Que es el 50%. ¿Cuál es el primero que se pasa? Este. Pues la mediana es 6. Y ya está. Pero que de la otra manera sale lo mismo. También. Fíjate que la media es 6. La moda es 6. La mediana es 6. ¿Por qué? Porque a la media de la gente le queda 6. Hay más gente que le queda 6 que le queda otra cosa. No está muy repartida. Alrededor del 6 está todo. ¿Eh? 9 partido 30. 12 partido 30. 6 partido 30. 10 partido 30. La frecuencia relativa es. La frecuencia absoluta entre el total. ¿Eh?